Hagamos las pases 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 Que se acaba el tiempo Y viene el boomerang Que se acaba el tiempo Y viene el boomerang Ya limpié la casa Ya cambié mantel Ya prendí la vela Ya sembré grave Ya sembré grave Si nos queremos Si nos buscamos Nos apoyamos Y nos comprendemos Si nos deseamos Nos atraemos Nos acompañamos Nos necesitamos Hagamos las pases Tenemos capaces Tenemos las frases Abajo Disfrase de rodillas Y en trache te ruego No lo abraces Hagamos las pases Deja que te abraces Hagamos las pases Hagámoslas ya Hagamos las pases Hagámoslas ya Que el orgullo ruede Por el tobogán Que el orgullo ruede Por el tobogán Hagamos las pases Hagámoslas ya Hagámos las pases Hagámoslas ya Que curamos Que curamos esta En la otra realidad Que curamos esta En la otra realidad Que curamos esta Ya limpie la casa Ya cambié el monte Ya rendí la vela, ya tendré que haber Si lo meditamos y nos perdonamos Nos lo abrazamos y nos acostamos Hagamos las fases, seremos capaces, tenemos las clases Apago mis clases de rodillas y en trance te ruego no lo abraces Hagamos las fases, deja que te abraces Ya limpien la casa, ya cambié el montaje Ya rendí la vela, ya tendré que haber Sí, 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 tambora también Sí, 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 tambora también Sí, 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 tambora también Hagamos las fases, hagámosla ya Hagamos las fases, hagámosla ya Que viene ya el baile, no tengo gala Que viene ya el baile, no tengo gala Hagamos las fases, hagámosla ya Hagamos las fases, hagámosla ya Que se acaba el tiempo, tiene el bumerán Que se acaba el tiempo, tiene el bumerán Que alguien quiere Que bueno bailar así